tal como para los pueblos y nacionalidades de la cuenca amazónica. Y más bien ha aunado esfuerzos para que instituciones que más antes no les interesaba o sectores que más antes no les interesaba, a través de estos denominados COES o comités operacionales de emergencia, finalmente logren sentarse a trabajarlo. Y eso es bueno, porque hasta hace poco era muy difícil sentarle al alcalde, sentarle al prefecto, más aún si tenían otra línea política. Ahora en gran medida se está superando eso, sí, sigue habiendo protagonismos que pasa también a ser un reto superar eso, ¿no? A pesar que estamos de una emergencia, todavía hay autoridades que tratan de pescar revuelto y buscar reinos políticos, ¿no? Todavía hay. Pero en términos generales yo creo que se ha logrado sentarse en la mesa, se ha logrado consensuar, pero también hay un interés de todos los actores de sumar hacia el mismo lado, ¿no? Yo creo que eso es bueno y el reto más bien va a estar en que lo que se ha logrado ahora de establecer mesas de trabajo, ya cuando superemos la emergencia y definitivamente tenemos que convivir con el COVID, va a ser un reto que logramos seguir manteniendo esa coordinación interinstitucional e intersectorial, ¿no? Por ahí, Daniel, por ahí, compañeros. Muchas gracias, Alfredo. En efecto, todo esto del desconocimiento de darles a un enemigo nuevo es de verdad un reto y algo que me llama muchísimo la atención es eso, y yo creo que pasa en términos generales, ¿no? Incluso cuando inició el brote del COVID, decíamos, como no lo conocíamos, decíamos, sí, puede ser simplemente una gripe, puede ser algo que no tenga mucha importancia, pero vemos que de verdad debemos prestarle muchísima atención. En ese sentido, Federica, yo estaba pensando y creo que tú con todo tu comportamiento, tu formación y experiencia, quizás nos puedas comentar un poquito ¿cómo crees tú que en todo este contexto, entonces, podríamos articular los sistemas de salud con las organizaciones y los pueblos indígenas? Y además, ¿cómo consideras tú que debería ser todo este proceso de la adaptación de mensajes para lograr sensibilizar sobre lo que es el COVID, los riesgos que podría haber y las medidas que se deberían ir tomando para lograr, de verdad, tener un abordaje efectivo en la prevención y en la contención? Gracias. Yo tengo una visión un poco más pesimista respecto del tamaño de los retos del sistema de salud, porque realmente en la región amazónica de Perú los sistemas no funcionan. No funcionan y ya lo sabíamos, pero esta crisis del COVID lo ha puesto mucho más en evidencia. Y lo que tenemos es, como ya se ha señalado, algunos establecimientos de salud con personal que ya está atemorizadísimo, están abandonados, nadie les da un mensaje de qué hacer. Y respecto de esta preocupación por un enlace intercultural, yo creo que hay un riesgo en pedir que esto se limite a que los mensajes lleguen en el idioma. Creo que hay mucho más que hacer en términos de interculturalidad, y en ese sentido yo enfatizaría el camino de la participación. Me muero de envidia de saber que en Ecuador las autoridades se están sentando con las organizaciones, aquí no pasa nada. Aquí las organizaciones como Cuinamud, por ejemplo, han formulado protocolos, han hecho decenas de propuestas. Estas no se adoptan. Yo creo que es indispensable que, bueno, la profesión de salud, digamos, como los médicos, no hay nada más vertical que eso. Y entonces están muy poco acostumbrados a trabajar pensando que otros pueden tener también opiniones, ideas, propuestas válidas. Porque cuando se trata de salud se supone que solo el médico, la enfermera, los cetris tienen el conocimiento. Entonces creo que es fundamental que el sistema de salud, los sistemas, el sistema de salud nacional, dé un mensaje claro a las autoridades sanitarias locales, a los directores de puestos de salud, de que deben entender que en este contexto de crisis, más que nunca, deben trabajar con los pueblos indígenas. Algunas organizaciones fuertes ya lo han logrado, pero no ha sido una iniciativa del Estado, sino que ellas han dicho, bueno, señores, acá nos sentamos y buscamos maneras de trabajar en conjunto. Por otro lado, me parece que es importante resaltar la importancia que tiene, para entender la respuesta de los pueblos indígenas, que ha sido más efectiva que la del sistema de salud nacional, de la estructura del Estado, resaltar la importancia de la memoria histórica. Pueblos que no guardan memoria histórica no sabrían cómo responder a una epidemia tan grave como esta. Es porque lo conocen y porque han tenido que tomar medidas varias veces, que han podido organizarse y dar una respuesta tan inmediata. Creo que también es importante, lo vemos en algunas zonas, señalar la oportunidad que esto da de retomar la confianza en los propios sistemas de salud. Lo estoy viendo en algunas zonas donde la gente dice, bueno, ok, esto es grave, nosotros no podemos competir con el ventilador, pero tenemos que retomar nuestro conocimiento, por lo menos para evitar la comorbilidad, si es que llega o cuando llegue, por acá el COVID. Y coincido con ustedes en que es sumamente importante mejorar toda la red de comunicación con las regiones, porque si no, no tendremos posibilidades de asegurar respuestas oportunas, más adecuadas y en el tiempo necesario. Por ahora me quedo ahí. Gracias. Muchísimas gracias, Federica. En realidad, súper enriquecedor todo lo que has mencionado. Solo antes de continuar, quisiera recordar a todas las personas que nos están mirando a través de los diferentes canales en los que se está transmitiendo este webinar, que pueden proponer sus preguntas, sus dudas, sus comentarios, a través de los chats habilitados, tanto en Zoom, en Facebook, en Instagram, de modo que aprovechemos la presencia de este panel de altísimo nivel para poder resolver esas dudas. Súper interesante todo lo que dijo Federica, pero un tema que me parece importantísimo es el tema de la participación, que va desde los conceptos básicos de lo que es la salud pública, va más allá justamente de la medicina, del tema del doctor, enfermera, etc., y otros profesionales de la salud, sino que va a la comunidad. La salud empieza desde el individuo, la familia, la comunidad. Y además, algo importantísimo también es cómo todos estos saberes ancestrales pueden coadyuvar a prevenir, de alguna manera contener, y por supuesto tiene que haber un vínculo con los sistemas de salud para que todo esto funcione de forma sistemática. En ese sentido, Tuntiak, ¿cómo consideras tú que los saberes ancestrales, que todo este conocimiento que ustedes tienen, como decía Federica, de experiencias pasadas en las que han tenido que vivir emergencias de salud y que les ha permitido seguir adelante, ¿cómo crees tú que todos esos saberes ancestrales de los pueblos indígenas podrían ser útiles y podrían aprovecharse al máximo en este momento, en este contexto de la emergencia? Muy importante la pregunta. De hecho, ya no es que solo podrían, sino son importantes en este mismo momento para prevenir el virus. De hecho, las poblaciones y culturas tradicionales, pueblos indígenas de la cuenca amazónica, por la falta de, pues no, por la desatención de los gobiernos, del sistema, de los organismos internacionales de la salud y de los derechos, el único espacio seguro y de prevención que tienen en este momento de los pueblos indígenas son sus territorios, sus comunidades. Y dentro de sus territorios y sus comunidades, existen un sinnúmero de especies, especies que culturalmente, milenariamente, han utilizado para prevenir no solo esta pandemia, sino las pandemias que han sobrevivido las comunidades. En este sentido, en este preciso momento, ya por la falta de medicinas o elementos de prevención que otorguen el sistema de salud públicas nacionales, las comunidades están utilizando sus plantas. Hay diversas plantas que utilizan, inclusive una compañera, por ejemplo, aquí en Ecuador, me decía, bueno, pues las dos primeras semanas, cuando empezó esto, yo estaba en pánico y no quería salir de mi casa. Entonces, ahora, ya con todo lo que ha pasado estos meses, ya las comunidades están generando su propio té, como para poder controlar, como por ejemplo, que son, que tienen ácidos, que están consumiendo eso, como jengibre, limón, hay verbena, de otros hay sangre de drago, hay miel. Entonces, está en constante uso de medicina propia y hay nombres y nombres en cada pueblo que están utilizando en este momento. Había, como anécdota, hay un compañero, Shuar, que está en Nueva York, en Estados Unidos, que está sacando en vivo las curaciones confirmadas de COVID. Él, con su medicina tradicional, entre uno de los componentes principales, es que para preparar su medicina es el jengibre, y él abiertamente anda haciendo tratamiento de curación de los enfermos confirmados. Y esperamos los resultados y la efectividad de eso. Y él, personalmente, afirma que es efectivo porque ya ha curado a algunas personas. Entonces, en torno a esto, ya las comunidades están innovando desde sus saberes milenarios, desde la ciencia. Entonces, de hecho, algunas poblaciones no indígenas que están en el territorio ya están acudiendo también a estos insumos de plantas, hierbas, lianas, que sirven en realidad para poder prevenir, inclusive para curar. Personalmente, yo he usado en todo este tiempo, todo este tiempo he usado infusiones combinadas con jengibre, ají, limón, sangre de drago y otros que me han mantenido bastante estable y en buenas condiciones. Entonces, esa es la sabiduría milenaria. Cabe señalar que los pueblos indígenas en la historia, en diferentes pandemias, casi fuimos exterminados por diferentes pandemias como la criuela, la varicela, ahora este, y la verdad, cabe señalar y recalcar lo que acaba de decir un punto el doctor Alfredo, que dicen que a veces es invisible, es invisible el virus, pero es fatal, letal y fatal. Entonces, en estas condiciones, en la cuenca amazónica, por ejemplo, ahora estamos en un riesgo alto, un riesgo alto de que tenemos que primero entender las repercusiones que pueden tener en la salud y también entender que hay algunos pueblos, algunas culturas con números reducidos de personas, de 200, de 500, que en caso de que llegaran en su comunidad, en su territorio, estas personas estarían en peligro, inclusive de extinguirse como cultura. Entonces, la urgencia de generar todas las condiciones necesarias desde la comunicación, desde la prevención, alimentos para poder proteger, pero eso es lo que no hay en este momento. Todo el mundo necesita y no hay ningún recurso suficiente que pueda atender a esto, pero yo creo que los gobiernos nacionales, el sistema, la Organización Internacional de la Salud deben declarar estratégico y de vital y de urgencia atención a las poblaciones indígenas que están en los sectores rurales, en los bosques, en los bosques tropicales. Por otro lado, si vamos entendiendo otro concepto, los pueblos indígenas históricamente con sus territorios, con sus bosques, han contribuido en el equilibrio climático global, han contribuido gratuitamente, no es que el bosque, la selva está ahí por sí, sino que estamos contribuyendo en la reducción de las emisiones globales para controlar, para equilibrar el planeta. Entonces, estos guardianes, estos protectores de la vida están ahora en peligro. Entonces, estamos exigiendo de manera urgente a los estados y a los organismos internacionales para que puedan generar ya atención específica, políticas diferenciadas, programas diferenciales específicas para poderes indígenas. Muchas gracias, Tuntia, que creo que es muy importante varias de las cosas que mencionas y justo creo que uno de los puntos de sinergia con lo que anteriormente mencionó Federica también es ese tema de que, bueno, estamos viendo de que esto es algo nuevo que necesita todavía muchísimo más conocimiento y justamente podría haber ese complemento entre todas las estrategias de los saberes ancestrales con esa sinergia entre hasta dónde podemos llegar y cuándo, por ejemplo, el ejemplo del ventilador que mencionaba Federica, cuando es necesario un ventilador poder complementarlo de esa manera. En este momento quisiéramos dar un saludo a Olga Lucía Ruiz que nos está viendo y que además ha propuesto una pregunta para el doctor Alfredo Amores sobre qué se está haciendo en relación al cordón epidemiológico para proteger a los pueblos indígenas y en este mismo sentido Alfredo desde toda su experiencia en tantos años trabajando con comunidades indígenas y en especial en la Amazonía ¿cuáles podrían ser estrategias incluso quizás de mejores prácticas que ya se han implementado antes y que podrían evidentemente ser adaptadas pero que podrían ser una base de la nueva estrategia para enfrentar el COVID? Y bueno sí a ver digo hay contextos y hay contextos entonces en el contexto el distrito Cuyaveno Putumayo enclavado en el Parque Nacional Cuyaveno tuvo el segundo caso positivo en el país una persona holandesa que vino a hacer turismo en el Ecuador viajó a las playas del Cuyaveno y presentó sintomatología ¿no? Desde ahí se implementó una serie de alertas del paciente del paciente fue trasladado al hospital del Aguario permaneció ahí unos siete días y de ahí fue trasladado a Quito y después de casi un mes y un poco más finalmente fue dado de alta ¿no? incluso cuando se conoció que tuvo uno o dos paros respiratorios eso hizo que Cuyaveno Putumayo sea por ese lado o también porque la mayoría de profesionales y la Guardia mismo es una variedad de personas que están de todas partes del país y que se están movilizando frecuentemente acá están empresas petroleras empresas turísticas operadores de servicios petroleros e incluso el propio personal médico la mayoría no son de acá y están movilizándose eso puso en alto riesgo a la población de este cantón y obviamente también a los pueblos y nacionalidades que viven alrededor del territorio que estoy hablando incluso dentro de nuestro territorio los compañeros secoyas compañeros sionas compañeros cofanes sobre todo todo y bueno en un principio la epidemia afectó seriamente al personal de salud que prácticamente cerca del 70% del personal tuvo que entrar en aislamiento unos tres cuatro contactos perdón pacientes que dieron positivo y a partir de eso por prevención se aisló al resto de personal operativo de las unidades de salud y también de la ciudadanía no ahí fue cuando sirvió la estrategia de todo lo que implica de una respuesta urgente ante la sospecha de un caso positivo en lo que les hablaba el hecho de establecer lineamientos para fortalecer el cordón de protección en el área de vida de los pueblos y nacionalidades fue fundamental se buscó urgentemente el apoyo de otros cooperantes otros profesionales de otras provincias que vengan a suplir hasta que el personal de acá termine su aislamiento y regrese a la línea de fuego a la primera línea de acción que le llamamos fue interesante en cuanto a se buscó al talento humano con competencia intercultural me voy a referir concretamente con la población secoya con la que estamos ahorita mismo implementando un trabajo de manera activa y participativa el contar con población con talento humano entienda las relaciones interculturales fue importante se aprovechó de los instrumentos y espacios para implementar acciones de protección como fueron los diálogos con las autoridades diálogos con ONGs que están apoyando diálogo con actores de la salud de la propia nacionalidad la información y sensibilización a los actores en este caso del municipio sobre todo la policía nacional el ejército que al formar parte de un cuerpo colegiado que es el COE o el comité de operaciones de emergencia y sensibilizarles el riesgo que implica estar pasando y repasando por su territorio o el riesgo de si bien y estoy consciente como muy bien lo explica el compañero que de pronto en este momento va a ser falta de alimentos y habrá que apoyar con alimentos pero al final eso también termina siendo un riesgo porque puede ser que los alimentos sean un vehículo de transmisión o las personas que están haciendo ese apoyo humanístico también sean fuente de una transmisión ahí se sensibilizó la importancia que únicamente el personal que está debidamente sano sin sintomatología ingrese a las comunidades y también había funcionarios que les decía médicos que están en sus vacaciones fuera del lugar habitual de su trabajo en sus provincias se estableció que tan pronto vengan a territorio antes de ingresar a las comunidades indígenas entren también a una cuarentena preventiva a fin de minimizar el riesgo obviamente la alimentación de la vigilancia de salud comunitaria con participación activa el propio equipo de salud de algunos staffs que tenemos acá técnicos de atención primaria de los propios dirigentes ha sido fundamental para que tan pronto se presente la alerta de un sintomático respiratorio se traslade el equipo de primera línea equipo conformado generalmente por un médico familiar y un conocedor del territorio para atender a el paciente que es sospechoso e inmediatamente implementar todas las medidas de aislamiento en el caso de que fue necesario o el distanciamiento social y las medidas de higiénico sanitarias y en este contexto sí totalmente de acuerdo en cuanto al fortalecimiento del cordón de protección implica el fortalecer la atención integral de salud de las poblaciones tanto de las que están al interior poblaciones Siona Secoya Cofán Shuaras también que tenemos acá a fin de proteger la salud de los pueblos y nacionalidades como también las poblaciones que están fuera de ese territorio fuera de lo que llamamos el cordón de protección y ahí ha sido también importante si bien hay una un predominio de los equipos de salud públicas del ministerio también contamos con un puesto de salud de la compañía petrolera y un grupo de acción social del municipio los cuerpos de bomberos entonces a través del COE yo creo que eso es fundamental a través del COE y con la autoridad de la alcaldía todos absolutamente todos hemos tomado una sola línea y sin temor equivocarme en una población de alrededor de cerca de 20.000 habitantes que corresponde a este territorio en donde tenemos población Siona, Sequoia, Suara, Quichua, Cofán en el momento más crítico tuvimos unos 4 o 5 pacientes despachosos incluidos los que están registrados en otra provincia pero que pertenecen acá y cerca de unos 150 pacientes aislados al momento podemos decir que ya no contamos con sintomáticos respiratorios ya nadie está aislado y bueno esa es una una buena seña que de pronto estamos logrando contener la infección pero no debemos descuidarnos yo creo que un poco ahí parte y que no es descubrimiento ni nada sino aplicar lo que siempre se ha venido insistiendo que todas las acciones se las debe hacer en coordinación sobre todo con las organizaciones indígenas ahí fue interesante la semana anterior que ingresamos a hacer ya el testeo de los sintomáticos respiratorios y de los que ya habían pasado el cuadro entonces los sintomáticos respiratorios aplicando las PCR para ver si está presente la enfermedad en ese paciente perdón si el paciente está enfermo por el COVID y quienes ya hayan pasado que ya no tienen síntomas aplicando las pruebas rápidas para ver o buscar si la enfermedad estuvo o por ahí no eso nos va a ayudar a fortalecer las acciones o a recanalizar las actividades que ya estamos ejecutando pero a lo que quería hacer mención es lo importante de trabajar con los dirigentes de las propias organizaciones sentarnos en la mesa antes de empezar explicar en qué consiste la intervención y finalmente con ello hacer la lectura de los resultados del día yo creo que eso es fundamental en el marco de la corresponsabilidad de la participación comunitaria e indudablemente la vigilancia comunitaria que en primera instancia debe existir de parte de ellos mismos totalmente de acuerdo que sería justamente podemos ver que uno de los de los acuerdos comunes que tenemos todos es que la participación digamos esta manera de trabajo conjunto es lo que de verdad sería la base principal para cualquier estrategia que se tome en este sentido te dedica a algunas de las dudas y preguntas que tenemos desde el público y que también siempre nos nos salen es respecto de las medidas del aislamiento que se están tomando dentro de los de los pueblos y territorios indígenas ya de desde la la materia sociocultural y tu conocimiento de salud también qué tan efectivas pueden ser por qué pero además qué otras estrategias de prevención podrían quizás plantearse proponerse para desarrollarlas en conjunto y tomarse entre los sistemas de salud y las organizaciones indígenas sí antes de responder a la pregunta que me planteas Daniel quiero volver a decir que me muero sin dir de cómo son capaces en el sistema de salud de Ecuador de reconocer que lo principal es la coordinación la participación de las organizaciones indígenas ese es el mensaje principal que han dado acá las organizaciones indígenas en ley local regional y nacional y cero cero no entran balas yo diría que es bien importante complementar a medida además que está extendiéndose la pandemia hacia las áreas rurales hacia el interior de los países que no sólo es fundamental esta medida que han tomado los indígenas de cerrar los ríos y es fundamental que las autoridades entiendan que deben respetar esa cuarentena y hemos habido unos pocos casos en donde programas de alimentos han pretendido no reconocer los protocolos que han establecido las comunidades de que no se ingrese a las comunidades casa por casa para entregar sino que se haga la entrega de estos alimentos de una manera que evite el contacto en los puertos de las comunidades pero esas medidas tienen que ser complementadas con algo que ya los pueblos están haciendo que a veces requieren un poco de orientación y a veces un poco de apoyo alimentario que es establecer lugares de cuarentena para los retornados en todas partes hay bastante presión sobre las comunidades por parte de las familias de que se acepte y que regresen los muchachos que han estado estudiando fuera o que están trabajando fuera las comunidades están asustadas y el único camino que queda es establecer métodos de cuarentena locales algunas comunidades muy temprano establecieron que tal isla es el lugar donde la gente espera otras ya con más tiempo han empezado a construir tambos locales donde la gente se pueda mantener aislada por lo menos esos 14 días que se recomienda y todo eso debe ser complementado con información acerca de las medidas profilácticas de limpieza que se debe tomar para evitar que esas personas que están ahí a las cuales hay que hacerles llegar comida porque no deberán ir a las chacras sean atendidas sin ser una fuente de riesgo ¿no? y a mí en particular y eso es casi un monotema mío es que como medidas debemos porque eso requiere una inversión un tiempo tenemos que empezar a pensar en fortalecer los sistemas de vacunación las cadenas de frío porque si no pasará que cuando finalmente tengamos la vacuna la gente en las comunidades sea excluida de esa oportunidad en este momento como saben la gente de Cuinamud los sistemas son tan malos que no se está vacunando tanto que la otra vez pusieron no me acuerdo si fueron nueve niños o doce niños les pusieron vacunas multidosis es decir diez dosis a un niño de cinco o seis años de sarampión este y no les pasó nada porque esas vacunas no tenían ninguna efectividad entonces cuando venga la oportunidad de vacunar o de usar los sueros en fin otras cosas que se están pensando la brecha de derechos va a ser aún más grande porque no sólo no van a tener atención para responder a la emergencia sino que no van a tener la oportunidad de prevenir el contagio entonces yo enfatizaría que debemos incorporar a las a las estrategias de apoyo el plantear que es necesario desde ya empezar a trabajar en fortalecer cadenas de frío mecanismos de colaboración de participación para los sistemas de vacunación en tiempos digamos hace 15 20 años el sistema de salud que era muy precario sabía que dependía de las organizaciones de las comunidades para poder vacunar hoy en día se sienten omnipotentes ya no coordinan nada llegan en cualquier momento así no haya gente en la comunidad y siguen adelante y no pasa nada no se vacunas y tú llenas tu formulario diciendo que no había nadie en la comunidad y entonces por eso no vacunaste pero en este caso tenemos que prepararnos con tiempo para el próximo año tener unos sistemas que sean capaces de ofrecer a la población la seguridad que pueda brindar la vacuna creo que por ahora me quedo ahí muchísimas gracias señalar nuevamente Daniel una cosa con respecto al cordón sanitario de protección en zonas de población de aislamiento voluntario en el caso del Perú no digamos hay pronunciamientos de las autoridades diciendo si lo vamos a tomar muy en cuenta pero sucede que uno de los voluntarios más importantes de población en aislamiento voluntario está cerca de las opciones petroleras gasíferas de camisea y a camisea le permitieron seguir funcionando estoy seguro que segura de que el personal de la petrolera no está entrando a las comunidades pero esas empresas se consiguieron que el estado respondiera con una medida bárbara que era darles documentos nacionales de identidad a todos para que no estuvieran excluidos del sistema de salud porque si no tenían su DNI se supone que no los iban a poder atender en los puestos de salud el resultado de eso es que ahora la gente tiene mucha movilidad esa gente que está en contacto inicial y que sigue teniendo la misma vulnerabilidad ya no te digo al coronavirus a las gripes a cualquiera de las de los brotes epidémicos que surgen de tanto en tanto entonces ahí también hay un paso muy estamos un paso muy atrás en el Perú me parece gracias super interesante lo que nos comentas Federica estamos acercándonos a la hora de cierre y sabemos que Tuntiak justamente tiene una reunión estratégica para abordar entre otros muchísimos temas de la articulación sobre la pandemia en este sentido Tuntiak tenemos una pregunta del público Jacqueline Avilés hace referencia a los pueblos indígenas del oriente Chaco y Amazonia en Bolivia y quizás quisiéramos preguntarte a ti como parte de la COICA ¿cómo ves tú la situación en general ya en los otros países de la región que se está haciendo quizás que falta pero también en ese sentido ¿cuál crees tú que debería ser como si te dicen a ti la base y la clave para enfrentar esto en todos los países ¿cuál crees tú que debería ser? Entonces un poco ¿cómo está el resto de la situación en el resto de países que tienen territorios amazónicos y ¿cuál crees tú que debería ser la base para enfrentar efectivamente esta pandemia? La base fundamental es la coordinación comunicación y planificación y ejecución de actividades de manera directa entre la estructura del Estado y la estructura de las organizaciones indígenas no hay ese puente en este momento no hay ese puente entonces la estructura del Estado está haciendo por su lado y las organizaciones y el movimiento indígena por otro lado entonces no hay ese nexo y esa ha sido la ineficiencia para atender las necesidades concretas una condición es esto comunicación y coordinación con las organizaciones de la estructura de las organizaciones indígenas en todos los países por otro lado lo que nosotros estamos haciendo es exigir a través de FILAC es Fondo Indígena de Latinoamérica de que presionar de que los Estados tienen que coordinar y atender y ayuda humanitaria urgente entonces sabemos que hay Estados que no quieren coordinar con las organizaciones indígenas se han expresado abiertamente no quieren coordinar simplemente entonces esa es la incidencia y además también estamos insistiendo en crear un fondo internacional para la emergencia amazónica con todos los que quieran apoyar y unirse en este proceso con todos sabemos que las políticas son ineficientes no llegan sabemos que los recursos son insuficientes entonces estamos convocando a toda la comunidad internacional para crear un fondo de emergencia amazónica para poder ayudar en Bolivia estamos en contacto con CITO con el presidente y toda su estructura sabemos lo que está pasando sabemos que necesitan temas de alimentación de movilidad de prevención entre otros entonces nos mantenemos en comunicación con toda la estructura de la COI muchas gracias me despido también con esto sabemos que tiene esta reunión que es clave entonces creo que tenemos desde el público Lourdes felicitaciones por esta iniciativa muy interesante los aportes y el perfil y conocimiento de los panelistas muchísimas gracias Tuntiak quizás solo antes de terminar quisiera dar paso así súper rapidito al doctor Alfredo Amores que también hay una pregunta desde la desde el público sobre los pueblos en aislamiento voluntario con su conocimiento desde la salud como médico pero también desde ya el tema propio cultural ¿cómo cree usted que se debería abordar la pandemia de la salud con respecto a los pueblos en aislamiento voluntario y qué se está haciendo al respecto entonces súper brevemente para no extendernos muchísimo y bueno quizás de alguna manera lo respondí en el sentido de que lo fundamental para la protección de los pueblos en aislamiento y contacto inicial es fortalecer el colón de protección de salud en su máxima expresión ¿no? esto implica pues no sé si rapidito me permite Daniel compartir una presentación que me parece pertinente esta me confirma si se está mirando por favor ya entonces en este modelo conceptual ¿no es cierto? el asunto es de lo que hablábamos con el compañero en antes la importancia de la participación individual familiar y comunitaria de los pueblos y nacionalidades por supuesto la articulación intersectorial e interinstitucional y el talento humano con competencia intercultural nos va a permitir pues implementar cualquier propuesta cualquier estrategia en cuanto a la gestión organización y prestación o financiamiento de las actividades en el marco del turismo eso nos va a permitir que podamos tener en la propuesta de los pueblos y nacionalidades o también de los pueblos en aislamiento entonces mientras tengamos el el cordón de protección y los pueblos en aislamiento estén protegidos por este cordón con estrategias para prevenir o mitigar el contagio por COVID con una respuesta oportuna ante un caso sospechoso o positivo por COVID y con el restablecimiento de las condiciones de de vida de salud ¿no? en por los defectos causados por el contagio del COVID o por la propia emergencia sanitaria si tenemos fortalecido este cordón yo creo que estamos protegiendo a los pueblos en aislamiento eso más por el tiempo y el resumen compañero Daniel muchísimas gracias Alfredito y Frederico igual quizás para ir terminando hay una pregunta súper interesante que tiene que ver en cómo las medidas de aislamiento las medidas de cuarentena que se están tomando pueden afectar ya a la seguridad alimentaria y quizás qué estrategias se podrían tomar para un poco mitigar esta situación es una pregunta para mí mira generalmente y eso lo han hecho notar las organizaciones cuando se habla de ayuda humanitaria se está pensando en dar fideos lo que hace falta en muchos lugares como han hecho notar las organizaciones son cartuchos anzuelos es decir medios para conseguirse sus propios alimentos pero por supuesto la situación es muy muy variable entre región y región y entra en juego también la estacionalidad hay momentos en que en el llano mazónico escasean ciertos productos se alagan las chacras de plátano no hay hay que moverse para ir a intercambiar con gente de zonas un poco más altas en esos momentos esa ayuda humanitaria creo que será clave por lo general por lo menos en el Perú en general las las familias todavía tienen una una digamos los recursos alimenticios asegurados aunque es es creciente la participación de productos de fuera sobre todo poco nutritivos que se introduce en la dieta de la familia creo que hay que tomar muy en serio la estacionalidad que produce escaseces temporales y apoyar a este mecanismo de cuarentena a estos mecanismos de cuarentena para proporcionar a las comunidades alimentos adicionales para estos retornados no sé si se estén dando casos de retorno en todos los países entiendo que en varios está ocurriendo y entonces esto es un tema me parece central para para atender siempre en coordinación y buena participación de las organizaciones industrias por supuesto y ahora sí ya para para ir cerrando les preguntaría a los a los dos a Alfredo y a Federica en muy breve cuáles cuáles de ustedes que deberían ser o qué mensaje final podemos dejar de toda la conversación que hemos tenido como recomendaciones para enfrentar esta situación para prevenir en lo posible la propagación mayor de casos entonces Alfredito cuál sería su mensaje final y sí y yo ahí yo ahí coincido con lo que manifestaba el compañero Catán yo creo que para hacer frente a esta enfermedad nueva que se nos ha presentado en las en los pueblos y nacionalidades indígenas es fundamental la participación propia de la comunidad la participación del individuo la familia y contar pues con la activa participación de los dirigentes yo creo que eso es fundamental y a partir de eso establecer todas las estrategias que implica una buena acción en lo que se refiere a las actividades relacionadas con ya la prestación misma es decir la vigilancia la información correcta la información y sensibilización a los actores yo creo que el trabajo de la red pública y complementaria en estos cordones de protección o en el área de vida de los pueblos y nacionalidades es fundamental y bueno sí tenerle respeto al virus pero no tenerle miedo ayer hablábamos con un compañero militar que si le mandamos a un soldado y le vemos que está temblando ya se murió el soldado yo digo igual es para mi personal de salud o para las propias organizaciones que si nos confiamos demasiado o nos ponemos a temblar frente a a un posible contagio ya estamos empezando a ser derrotados yo creo que es importante tener el respeto y todo lo que implica que ya nos toca vivir de aquí en adelante con el COVID yo creo que no solo de los pueblos y nacionalidades sino de todo el mundo el contexto de vida va a cambiar y ya nos toca retomar a las actividades normales con el COVID al lado y eso implica que estas medidas de prevención sanitaria no sean aplicadas solo durante la emergencia sino de aquí en adelante entonces para el equipo de promoción de la salud salió preciso la epidemia porque se han hecho hincapié y hincapié de lo que implica el lavado de manos etcétera etcétera yo creo que va por ahí un trabajo intersectorial con la participación de la comunidad y todo lo que implica el distanciamiento y la implementación de medidas higiénico-sanitarias para ya convivir con el COVID esa quizá mi recomendación muchas gracias muchas gracias Alfredo Federica igual cuál sería tu mensaje dale yo coincido plenamente en que el centro tiene que ser la participación hay diversas propuestas en el caso que se han hecho a través de por ejemplo el establecer protocolos que las organizaciones proponen se disputan con distintos sectores porque esto no es solamente un asunto de salud sino hay que interactuar con otros sectores a la empresa petrolera al ministerio del ambiente que entra a hacer superviaciones ambientales etcétera todos esos protocolos son una una expresión de un espacio de participación que es que es muy muy importante creo que tenemos que grabarnos bien en la cabeza que esto es para largo y que entonces el aparato estatal con sistema de salud tiene que aprender a trabajar las organizaciones van a tener que fortalecerse en la capacidad de vigilancia de salud también y como ya se había señalado hay que poner a disposición de estos estas zonas alrededor de los de los territorios que por ahora están cerrados pruebas y los elementos para disminuir el riesgo de contacto dentro de los de los territorios eso sería gracias muchísimas gracias la verdad es que hemos tenido una participación súper activa del público que está atendiendo a este a este webinar y de hecho yo me quedo con una sensación como la la que están compartiendo las personas que han asistido y es que es un tema del que podemos seguir hablando y ojalá podamos seguir hablando en este y muchísimos más espacios sin embargo como para ya ir cerrando creo que es súper importante algunos temas que se han mencionado un tema súper clave y que sí podría ser la base es que ninguna estrategia va a ser efectiva si es que no se hace de forma participativa y si es que no responde a las realidades una cosa importantísima como decía Federica es que este no es un tema solo de salud y ahí a mí me parece súper interesante el concepto que la constitución ecuatoriana recoge del derecho a la salud y es que el derecho a la salud es multidimensional pero además es la base para poder ejercer otros derechos entonces es muy importante que se sumen absolutamente todos los actores de forma participativa y si en efecto esta emergencia está generando y demostrándonos las debilidades que podrían tener los sistemas de salud pero sobre todo también nos está ayudando a identificar muchísimos puntos de sinergia y si se implementan estas estrategias participativas de vigilancia y de prevención participativa seguramente tendremos aprendizajes muy valiosos lecciones aprendidas y sobre todo un fortalecimiento de un sistema que verdaderamente funcione como sistema en coordinación con todos los actores quiero agradecerles muchísimo a Tuntia a Federica y a Alfredo por haberse tomado el tiempo por haber compartido todo este valiosísimo conocimiento que tienen en efecto el programa todos los ojos en la zona ha hecho esta serie de webinars conscientes de la importancia de abordar estos temas y estamos también trabajando de la mano con las organizaciones indígenas para poder brindar herramientas y apoyo soporte para desarrollar todas las estrategias que puedan ayudar a reducir los riesgos que tienen con el terreno uno de ellos es colaborar con las organizaciones indígenas en coordinación con el Ministerio de Salud del Ecuador para generar esta ruta de la salud indígena que nos permite identificar de mejor manera los pasos a paso las limitaciones y obviamente puntos de mejora simplemente quiero invitarles a seguir viendo esta serie de webinars el siguiente es la próxima semana y también a recordarles que el video de este webinar va a estar en nuestros finales oficiales de IVOS y del programa Todos los Ojos en la Amazonía el próximo miércoles vamos a tener el webinar uso de la tecnología y datos innovaciones para la defensa territorial así es que vamos a tener un panel también de altísimo nivel así es que les invitamos a todos y todas a que nos acompañen el próximo miércoles muchísimas gracias y con eso finalizaríamos el webinar de hoy hasta luego gracias gracias los oficiales Gracias.